25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región. Soho, diseñando experiencias. Bite Me Burger, hamburguesas angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos, sabor inigualable. Hamburguesas, hechas con verdad. Y, porque no da lo mismo por quien votar, conoce a los candidatos a escribir la nueva Constitución para Chile. Sus ideas y propuestas en ciudadanoempoderado.cl. Presentan Sin Filtros. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Se inicia un nuevo capítulo de Sin Filtros, conversando sobre el Chile que viene, el Chile del futuro, el Chile constituyente. Muchas gracias a todos ustedes por sus mensajes a través de nuestras redes. Ustedes saben que pueden participar activamente de este show a través de nuestro Twitter y de nuestro Instagram. Sin Filtros-TV es el mismo nombre del canal de YouTube. Suscríbanse, si no lo han hecho, y pueden ver todos los capítulos porque todos quedan albergados en ese lugar. Tenemos un tremendo programa en el día de hoy. Vamos a hablar de cultura. Particularmente vamos a hablar de acceso a la cultura. Estaba conversando con los abogados que componen este panel y me comentaban que en la Constitución es muy poco lo que hay. Hay algo en el capítulo ligado a educación y otro poco en un capítulo que tiene que ver con la protección del patrimonio cultural. Pero en términos de acceso, en términos de instalar a la cultura como una garantía constitucional, como un derecho constitucional, la verdad es que está todo por construirse. No hay absolutamente nada. Algunos piensan que puede ser un bien casi suntuario, ¿no? Pero hay otros que dicen que es fundamental, que no tiene que ver tan solo con la recreación ni con el despejarse, ¿no? Sino que tiene que ver justamente con saber apreciar el arte y tener acceso a espacios en donde se nutre el alma, como diría algún experto por ahí, yo estoy lejos de ser un esteta y un apreciador de la cultura, etc. Pero tenemos una gran conversación en el día de hoy porque tanto nuestros panelistas como nuestros invitados, ambos ligados al mundo de la cultura, van a poder especular, volar y plantear, digamos, tenemos ideas o articulado para un terreno que hoy es baldío. Como siempre, tenemos un informe que contextualiza, de alguna manera, los lugares por donde va a ir la conversación y tal a ciertas preguntas que vamos a tratar de contestar y en torno a las cuales vamos a girar en el día de hoy. Este es el informe sobre acceso a la cultura en Sin Filtros. Las relaciones entre cultura y Estado son cada vez más distantes. Empinada en el ranking de bestsellers e impresa por Editorial Jurídica de Chile, la Constitución Política de la República acaparó el interés de los ciudadanos y se convirtió en uno de los libros más vendidos tras el estallido social. Y siguió siéndolo hasta hace algunas semanas. ¿Qué lugar debiera tener la cultura en una Constitución del siglo XXI? La presencia de la cultura es marginal en la Constitución de 1980, pues no tiene un reconocimiento que dé cuenta de la riqueza y complejidad de las culturas en el país. Tampoco garantiza ninguna forma de derecho fundamental en torno a la cultura, pues no hay reconocimiento alguno a la dimensión relativa al acceso individual, así como tampoco al papel que cumple la actividad cultural en la vida de las personas y en el desarrollo de la sociedad. La idea de los derechos culturales está presente en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se establece que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, adoptado por la ONU, consagra el derecho a toda persona a participar en la vida cultural. Estas disposiciones de reconocimiento universal contienen la más concreta consagración de los derechos culturales como derechos fundamentales. En la Constitución chilena se lee que corresponderá al Estado estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación, además de entregar como objetivos a municipios y gobiernos regionales el desarrollo cultural. El otro punto referido al tema que nos convoca es La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie por el tiempo que señale la ley y que ya no será inferior al de la vida del titular. La ministra de Cultura de Alemania, Mónica Grütters, comentó a raíz del coronavirus Reconocemos que la cultura no es un lujo y ahora estamos comprobando cuánto nos hace falta si tenemos que prescindir de ella por un tiempo determinado. Se interpretó que se consideraba a la cultura como un bien de primera necesidad. Entonces, ¿la cultura es un derecho, una garantía, un bien esencial de primera necesidad, como nos hizo ver la pandemia? ¿O simplemente es para la élite y no corresponde a una experiencia colectiva y transversal? ¿Cómo garantizamos su sobrevivencia y desarrollo? ¿El énfasis estará en el fomento a la creación? ¿En el acceso? ¿Qué política concreta se podría poner en práctica y cómo darle un lugar correcto en la nueva Carta Fundamental? Estas y otras preguntas serán tema de debate hoy en Sin Filtros. Muy bien, ahí está el informe con las preguntas fundamentales que vamos a tratar de responder en el día de hoy. Vamos a girar en torno a ellas justamente porque nuestros panelistas están permanentemente preparados para cualquier conversación. No es que hayan estudiado particularmente este tema, a pesar de que vi algunos con unos papeles así antes de entrar como al estudio, pero no creo. Yo creo que eran de otra cosa. No creo que tengan que ver con nuestra conversación del día de hoy. Y nuestros invitados fundamentalmente, que son dos personas que están siendo candidatos a la Convención Constitucional que han estado ligados al mundo de la cultura desde sus lugares de competencia. Así es que hay mucho paño que cortar que lo partir presentando a nuestros panelistas, por supuesto, como cada día. El señor Francisco Javier Orrego ya está acá con una nueva guayabera. Muy bien, efectivamente, con una nueva guayabera, haciéndole un gesto cultural a nuestro pueblo originario de Rapa Nui. Una linda camiseta que nos trajimos de recuerdo. Mira, ¿ah? Estuviste por allá. Así es, disfrutando. ¿Y qué te pareció? Muy lindo, muy rico el clima, muy turístico, buena recepción, un gran cuidado por los adultos mayores por parte del pueblo de Rapa Nui. Brutal, yo andaba con mi abuelo y créeme que lo respetaron, pero totalmente, pasaba a todos lados. Faltó que lo invitaran a comer, no más. Perfecto. Muy buen trato. Bueno, hay que pagar por comer, Francisco Javier. No, y acto, porque la isla es cara. Sí, es verdad. Que no sé si ha estado en la isla, pero de alguna manera, alguna vez se sintió una isla, particularmente en el colegio. Tenía que ligarlo de alguna manera, no te cuidé, así lo que dije, tiene sentido. Señoras y señores, Nicolás Guzmán, que tal bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y tú? ¿No he ido a la isla? No he estado en la isla. No he estado en la isla. No he estado en la isla. Perfecto. Políticamente, alguna vez me he sentido en una isla, pero ahora la isla está creciendo. Perfecto, bien. Bueno, cuando sea candidato, seguramente se puede inventar un viaje a Rapa Nui. Distrito 7, podemos ir a Rapa Nui y a Juan Fernández. Así que espero en algún momento cumplir el sueño. Quien parece ser muy viajada es nuestra panelista, Magdalena Miller. ¿Qué tal, Magdalena? Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Iván. Con un tema entretenido hoy día me interesa. Porque se hace el link con la libertad y eso a mí siempre me interesa. Perfecto, muy bien. Y saludamos a quien, no sé si lo está reemplazando, suena mal decir esto que es un reemplazo, pero está en el lugar de Irina Caramanos en el día de hoy. Nos va a acompañar algunos programas acá. Javier Velasco, abogado, máster en Derecho en Berkeley. Es asesor legislativo del diputado Gonzalo Vinter. Milita en Convergencia Social. Javier Velasco, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Iván. Bueno, yo tampoco he estado en la isla. Me sorprende la creatividad de todos para poder empezar el programa. Yo estoy aquí como en frío y pienso, ¿qué voy a decir? No, lo que pasa es que estas personas ya tienen muchos programas en el cuerpo, Javier. Cuéntate un viaje, cuéntate un viaje. De a poco lo vas a ir agarrando, Javier, no hay ningún problema. Muchas gracias. No hay ningún problema. Esto se trata de inventar, igual que ellos. Se trata de inventar, tirar unas cosas ahí al ruedo. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Primero, bueno, lo planteábamos en un principio, ¿no? La Constitución dice bastante poco respecto al acceso a la cultura. El mundo de la cultura ha estado particularmente inquieto en este último tiempo a propósito de las restricciones que les ha impuesto la pandemia. Han hecho, digamos, cartas a la ministra. Han salido a través de diversos medios planteando el estado de precariedad en el que se encuentran. Y justamente han clamado por un mayor reconocimiento de la cultura en Chile. La Constitución dice poco y nada. Por tanto, entiendo que está todo por construirse, ¿no? ¿Te parece, Francisco, que se debiera garantizar de alguna manera o crear un articulado particular para condecorar a la cultura en Chile y ponerla en un lugar de privilegio? Sí, partiste con un tema súper interesante que es cómo se ha visto afectada a la industria cultural en este país. Los que somos, por ejemplo, muy acudidos a ir a ver teatro. A mí me encanta y me fascina ir a ver teatro. De hecho, por ahí salía Gabriela Mistral, una obra genial que vi el año pasado. Gabriela Mistral, con Solan Lackintosh, una actora tremenda. Ahora, a nivel constitucional, efectivamente, es un derecho que está garantizado desde la perspectiva de los derechos de primera generación. Es decir, la libertad de generar cualquier tipo de obra cultural. Y también se amarra un poquito con lo que son los derechos sobre la creación misma. Entonces, ahí el artículo 19, número 25, que es como que se está amarrando en la Constitución antes de caerse, que es casi el penúltimo artículo. Está colgando, digamos. Que se introdujo en el año 2001 esta reforma, viene a reconocer el derecho de propiedad sobre las creaciones intelectuales e industriales. Y después se le da la bajada, como siempre, ya lo hemos conversado muchas veces, a nivel legal, con cómo lo vamos a regular en la práctica. En materia de acceso, nada. Ya ahí tenemos una cancha muy abierta para ver cómo lo hacemos. Y lo que a mí me interesará en este programa es preguntarle a los candidatos cómo lo garantizamos. Porque puede ser un mandamiento para el Estado. Yo creo que ninguno va a estar en contra de que haya más cultura en este país. Pero que no pasa a ser letra muerta. Eso es súper importante en la discusión de hoy día. Usted dijo que le interesaba particularmente esto porque lo vincula con la libertad. Con la libertad. Con la libertad de emprender proyectos culturales. Pero claro, nos preguntamos también por la libertad de las personas de poder acceder a esos bienes culturales también, que es un tremendo tema. Ya hablamos en alguna oportunidad de eso también. Pero me gustaría solo aclarar, así como porque la palabra cultura da para mucho. Entonces, yo creo que es bueno aclarar que hay dos grandes acepciones de cultura. Uno es el conjunto de ideas materiales y materiales que tenemos como sociedad, conjunto. O sea, no es una sola idea. Y más bien nos estamos refiriendo ahora en este programa y en general lo que la gente habla de cultura es las artes, ¿no? Música, teatro, como decía Pancho, como cultura en ese sentido. Entonces, nos estamos enfocando en una de las acepciones de cultura. Porque cultura es todo al final lo que somos. ¿Debéramos hablar quizás, Javier, de culturas entonces? Para ser más precisos. Pero totalmente. De hecho, es muy interesante el enfoque de Magdalena y el de Pancho cuando comentan la cultura desde un punto de vista de bien de consumo. La industria cultural, el acceso entendido como existe la cultura, que la producen algunos y la consumen otros. Pero yo estoy diciendo las dos acepciones. Pero estás distinguiendo y estás diciendo que en este caso estamos hablando de la cultura como producto. Y yo creo que en un proceso constituyente como en el que estamos insertos, eso no puede ser el límite de la discusión cultural. Cada cosa que hacemos cuando nos sentamos a comer almuerzo, cuando jugamos una pichanga, cuando tiramos un carabato, ahí estamos generando cultura. Y el problema es que la acepción cultural... Pero es lo que yo estoy diciendo en todo caso. O sea, me estás como tergiversando lo que yo estoy diciendo. Creo que lo estoy interpretando textualmente. Lo que hacemos es parte de la cultura. Pero esta discusión, ¿de qué se trata? Yo creo que nos estamos enfocando en el otro ámbito, en las artes. Y cómo accedes tú al arte, al final para ti es un... No, va a sonar feo, porque no voy a decir que es un producto. Tú accedes al arte de alguna forma. ¿Cómo llega a ti? Explícame los melos si no es como producto. Pero es que arte y cultura no son lo mismo. Pero eso es lo que estoy haciendo la diferencia. Precisamente, no podemos acotar la discusión. Si yo no estoy en desacuerdo contigo desde el punto de vista terminológico, estoy en desacuerdo contigo en acotar la discusión en este programa, hablar de las artes y de los artistas, y que los artistas producen cosas y nosotros los espectadores las consumimos. Yo creo que cuando hablamos de cultura en un contexto constituyente con el que nos encontramos, tenemos que hablar de la producción cultural que tienen las comunidades, que tienen las personas, todo el tiempo, a cada minuto. Y eso es lo que tiene que estar garantizado en términos de acceso y en términos de producción. Yo tengo que ser capaz de ser parte de una comunidad que produce cultura. ¿Produce? ¿Produce? ¿Cómo lo veo un liberal? Porque la cultura, mira, ¿cómo lo veo un liberal? Yo creo que más, porque yo soy liberal igualitario. Más que verlo desde el punto de vista de la libertad, lo veo desde el punto de vista de la igualdad, del acceso igualitario a la cultura, como lo tienen consagrado constituciones como la constitución mexicana, o en Europa, la sueca, la de Portugal, la de España, qué sé yo, muchas culturas. Porque, muchas constituciones. Porque la cultura se da por el hecho de vivir en sociedad. Nosotros en sociedad nos hacemos partícipes, le damos valor simbólico a las cosas, se expresan las libertades creativas. Por lo tanto, no es solo el mercado de la cultura, que parece ser que ahora se está tratando así, sobre todo a través de los fondos concursables, sino es el acceso igualitario a la cultura. Perfecto. Bueno, son temas muy compatibles. No creo que estemos discutiendo, porque estamos ambos hablando de la misma tema, pero desde dos perspectivas distintas. Yo creo que el derecho de propiedad sobre las creaciones intelectuales es un temazo. Y así lo han manifestado el gremio importante de este país como el gremio de actores. Acuérdate cuando hubo todo el problema respecto a la repetición constante de las teleseries, que se metían una vez, una vez, una vez, y a los actores no les llegaba ni uno. Y ahí teníamos que reconocer un derecho de propiedad sobre su imagen, sobre la proyección de ellos en televisión y cómo los entes privados rentabilizaban con eso. Me diste una buena idea, Parcho. Yo no he hablado del tema de las repeticiones de este programa todavía. Mira, conversemos. Me dicen que estaba dentro del contrato. No he dicho nada, por favor. Me sacaste de la onda. ¡Está madre! Te corté, te corté la inspiración. Entonces creo que podemos compatibilizar ambos temas, pero creo que sí que esta discusión va a tener que estar mucho más enfocada en el acceso a la arte, porque en la Constitución ya tenemos una buena regulación respecto a la propiedad sobre las creaciones industriales e intelectuales. Y sobre acceso no tenemos nada. Exacto. Y ahí hay una cancha abierta en donde sería muy interesante ver nuevamente cómo lo garantizamos, para que no sean palabras bonitas dentro de la Constitución, de que todos tenemos derecho al acceso a la cultura, pero en la práctica, el día de mañana, cuando yo voy a ir, por ejemplo, a una boleteatro, yo voy a preferir igualmente ir un día jueves o miércoles popular para pagar dos luquitas. Entonces eso es lo que tenemos que debatir de fondo. Siempre volvemos a este tema del saco de la lista de propósitos de Año Nuevo, como que la Constitución se transformara en eso. ¿A ti te parece que la cultura y el acceso a la cultura no debiera estar regulado en la Constitución? Sí, 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 no he dicho eso. Pero creo que cuando uno se mete en todos los temas que hemos hablado, a llenar la Constitución de sueños y de requisitos y de planes y qué sé yo, al final se transforma en una cortapisa, en algo que te limita. Tienen que estar solamente el rayado de cancha, los principios. Y sí, puede estar un fomento. Por ejemplo, podría haber fomento a la cultura. Y cada ley, cada época, cada gobierno decide qué es el fomento a la cultura. Va a ser distinto para ti o para mí. Y todo cabe en eso. El fomento a la cultura no debiera ser parte de un cuerpo legal más, digamos, B o suplementario. Acá queremos discutir cuáles debieran ser los grandes principios que de alguna manera garanticen un acceso a la cultura más igualitario, democrático. Acceso y producción. Voy a volver a la palabra. Más que producción, yo creo desarrollo. Desarrollo es más adecuado. Claro, porque no es solo el acceso, es que tú puedas expresarte libremente también. Y fomento. El fomento a que tú, a que cualquier persona, si quiere de otra cosa, es que te vaya bien como artista. ¿Sabes lo que pasa a mí? Que cuando algún artista chileno, por ejemplo, tiene un éxito en un festival de cine extranjero, de muchos pergaminos, o cuando un artista consigue un logro importante, de inmediato, el gobierno de turno, el que sea, independiente del signo, del color político, le abre las puertas de la moneda, se saca fotos con los galardonados, etcétera, etcétera. Pero pasa lo mismo en el fútbol. Pero la verdad que es muy poco lo que el Estado, de alguna manera, protege y abraza a esos artistas. Esos artistas tuvieron que seguir un camino de piedra, generalmente, para llegar a la consecución que consiguieron. Entonces, ¿de qué manera hacemos que ese encuentro, ante un triunfo particular, no se vea tan maqueteado, y se vea tan como, ah, esto es conveniencia política? Porque si hay algo que compartimos, debiera estar en la carta fundamental, digo yo. Te tocó el tema, te tocó. Usted está explayando mucho sobre el tema. A pesar de que yo no soy un creador, como estoy muy lejos de eso. Se nota que hay interés acá, hay interés. Pero bueno, no hay interés, no me acuerdo que hay interés. Estoy tratando de que se prendan con el debate, hombre. No, 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 no. Bueno, yo creo que, bueno, dos cosas. Una primera cosa respecto nuevamente de la figura de la cultura y las artes. Yo creo que, en principio, la moneda debiese estar abierta todos los días a la producción cultural. Eso es algo indispensable. Lo raro no es que se cuelguen de un tipo que gana un Oscar. Lo raro es que el resto del tiempo está pagada la moneda. ¿Cierto? Y ahí deberíamos preguntarnos nuevamente qué es lo que significa poner en una constitución la cultura. Y algo muy interesante respecto a lo que decía Magdalena. Yo creo que hay cosas que tienen que estar en, digamos, la parte dogmática de la constitución, para hacer esa distinción que hoy en día está muy de moda. En la parte dogmática tienen que estar todos los sueños. De hecho, ¿cómo poder decirle a la calle que los sueños no van a estar en la constitución? Tienen que estar. Pero lo interesante es cómo ponemos en la parte orgánica formas de ejecutar esos sueños, esa esperanza, esos principios. Yo creo que en el caso chileno, y por eso quiero volver a lo que decía antes, el entender la cultura como arte y como bien de consumo determina que esté básicamente regulada como un elemento de explotación. Y es por eso que hoy en día nuestros artistas y nuestros creadores culturales son básicamente autoexplotados, explotados, pauperizados, precarizados. Y es por eso que el gremio está en las condiciones en las que se encuentra. Si nosotros tenemos una perspectiva distinta de la cultura, e insisto con esto, donde el centro esté puesto en la capacidad que tienen las comunidades y los sujetos de crear subjetividades, eso ya es un sueño bonito. Y lo ejecutamos a través de una sala de máquinas de una parte orgánica que tenga, por ejemplo, herramientas de gobernanza democrática respecto a la cultura. Hoy en día, por ejemplo, ¿qué pasa en una población donde es necesario, no sé, traer la cultura? Es bien interesante esta idea. Hay una población y nosotros importamos, traemos la cultura desde afuera. No lo decide la comunidad, nadie tiene ningún rol en elegir quién es el que viene, si viene el Pancho Reyes, si viene Planta Carnívora, nadie lo sabe muy bien. Pero si introducimos elementos de gobernanza democrática respecto de esas construcciones culturales, lo más probable es que la cultura ya no venga de afuera, sino que la cultura se produzca en el mismo lugar y sea capaz de irradiar al espacio en donde se despliega. ¿Dónde está esa explotación? Una idea muy interesante la que dice Javier. No le digo lo interesante, quiero saber, ¿dónde está esa explotación de todos estos artistas? ¿Por qué tú hablas de que se autoexplotan, que el sistema los explota? No, 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 piensa en los actores. Sí, también dijo tu explotación. Con las salas de teatro que no se pueden abrir. Piensa en todo ese mundo. ¿Está hablando de la pandemia? Por ejemplo, en la pandemia, pero no necesariamente en la pandemia. Lo cierto es que hoy en día la producción cultural es algo que se gana concurso a concurso. Yo tengo varios amigos que trabajan en el mundo cultural, me imagino que tú también, y lo cierto es que si uno no está agarrado a un muy buen árbol, tiene que estar concurso tras concurso y no tiene capacidad de proyectarse. Y te digo que eso son siempre los mismos. Tengo amigos cercanos que postulan a fundar, y a fundar, se turnan entre los que lo reciben, los que lo reciben después son jueces, y de ahí no salimos. ¿Está diciendo usted que hay una sociedad de corrupción o sillas musicales en la entrega de fondar? yo no sé si corrupción, pero en el fondo es siempre lo mismo. No hay cómo acceder a un fondar. O sea, yo creo que Violeta Parra, no sé si habría alcanzado a recibir un fondar. Nuestros invitados, los constituyentes que van a estar acá, aspirantes a constituyente, saben de fondos, concursable, han estado en esa rueda más de alguna vez y tienen una mirada sobre la cultura porque han trabajado en ese mundo y lo conocen bien. Vamos a conversar con ellos en unos minutos y los integramos en esta conversación si Magdalena quiere. Ok, todo permitido. Excelente, muy bien. Cuando los sitios, web y aplicaciones móviles te resultan amigables, te permiten encontrar o hacer lo que requieres de manera muy simple e intuitiva, dejándote una muy buena impresión. Eso es experiencia de usuario. Y Soho es la empresa líder en nuestro continente en experiencia de usuario. Mejorar la experiencia de tu sitio, mejorar tus ventas y resultados. Ingresa a la www.soho.cl y puedes pedir hasta una reunión por WhatsApp para que te vengan a apagar tu incendio, a mejorar tus procesos, etcétera, etcétera. Así que Soho es parte de Sin Filtros como lo son ustedes a través de nuestra cuenta de Twitter, sinfiltros-tv, Instagram también, el canal de YouTube también. Las tres cosas, el mismo nombre para no confundir, en esta época de tanta información. Una cosita que tienes que tener en tu blog de notas. No más. La pausa. Y ya vienen los constituyentes acá. Seguimos hablando. Acceso a la cultura nos convoca hoy en Sin Filtros. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho. 25 años potenciando la presencia en Internet de grandes empresas de la región. Desde sitios de e-commerce, venta de autos, casas y por supuesto sitios financieros. Soho. Diseñando experiencias.